Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando utilizamos un diferencial ABB del tipo A, modelo APR, a prueba de ruido, como si fuera un diferencial F en las pruebas. En este caso voy a probar un diferencial tipo A APR de la marca ABB, como si fuera un diferencial F, ese que ustedes ven muchas veces en muchos videos de YouTube y se preguntan cuál sería la diferencia o cuándo es que va a venir a la Argentina. Y bueno, quiero que vean esta prueba para que vean las similitudes entre un diferencial tipo A APR y un diferencial F. Por eso es que este instrumento son el MPI 540 PB, como pueden ver. Lo setié para que me haga la prueba del diferencial F, pero en realidad le conecté un diferencial tipo A APR, como les dije. Ahí están viendo cómo lo primero que vamos a ver son todas las pruebas de corriente alterna en semiciclos positivos y negativos. Para el que no está un poco al tanto, quiero decir que la prueba va a empezar con el semiciclo positivo o el semiciclo negativo. Después al final se va a hacer la prueba de rampa o sensibilidad que tiene el diferencial. Bueno, ahí están viendo los valores. No lo estoy haciendo rápido para que puedan apreciar los resultados. Fíjense que todo está dando en verde. Cuando anda en verde quiere decir que está cumpliendo con los valores que están pidiendo las normativas para este equipo. O sea que, como pueden ver, estamos terminando todas las pruebas de alterna. Les recuerdo para los que no saben que los diferenciales, cuando van avanzando en modelo, digamos, después del AC viene el A, después viene el F, el B y el B+. Todos van conservando las características anteriores, que quiere decir que todo lo que, digamos, hace que dispare un diferencial AC también lo tiene que disparar de la misma manera un tipo A, una prueba de ruido, un B o un B+. Ahí empezamos con las pruebas de corriente pulsante. Fíjense también que está cumpliendo perfectamente con las normativas. Seguimos avanzando. Ahí vamos ya a la, digamos, a la parte de los 2X, o sea, por dos veces, la corriente de sensibilidad de disparo. Y seguimos. Yo me quedo ya sin aliento, pero no importa. Los acompaño hasta el final. No adelanté este video para que puedan apreciar el ensayo completo y no quede ninguna duda al respecto, así que duró un poquito más. No lo quise acelerar, pero quería que lo vean. Y ahí viene la tercera prueba después de esta. Ahora les voy a explicar porque primero se probó con alterna, después con pulsante. Y ahora que terminan las dos rampas de pulsante, viene la última prueba. A ver si ya un cachito más que falta. Y ahí ya estaríamos por arrancar entonces con las otras pruebas. Que esto lo que van a ver ahora es pulsante también de 50 Hz montada sobre una continua de 6 miliamperes. Por eso es que tiene esa especie de montañita con esa línea punteada abajo. Lo que está queriendo indicar que es pulsante montada sobre 6 miliamperes de continua. Vamos a ver cómo van los resultados. Fíjense que hasta el momento da todo bien. Todo está en verde, lo cual quiere decir que no hay ningún problema y que están dando los valores dentro de lo que piden las normativas, ya que este es un instrumento que está calibrado y además cumple con las normas. Por lo tanto, los resultados son totalmente fiables. Para los que tengan alguna duda desde ya, quiero decirles que es un instrumento que es especial para este tipo de ensayos. O pruebas, como le dicen algunos, porque en realidad un ensayo sería en un laboratorio y esto no sería un laboratorio, así que en realidad tendríamos que decirle pruebas para expresarnos correctamente. Y bueno, ya casi fíjense que estamos por terminar. Falta la última rampa que sería en semiciclo negativo. Y vamos a ver cuál es el resultado. Y fíjense, ahí está, ¿lo ven? En teoría, este diferencial ABB tipo AAPR responde o se comporta de la misma manera que un diferencial F. Si alguno tiene algo que decir, dígalo ahora o calle para siempre. Bueno, vamos a repetir el ensayo nuevamente. En este caso voy a setear el equipo Sonel con la letra G, lo ven ahí abajo a la derecha, como si fuera inmunizado. Y elegí solamente una forma de onda que es la pulsante de 50 ciclos positiva montada sobre los 6 miliamperes de continua. Fíjense a ver qué es lo que pasa. Hice una prueba extendida, pero en este caso quería mostrarles qué ocurre cuando yo lo estoy ensayando también como inmunizado. O sea, con esa letra G lo que estoy haciendo es teniendo en cuenta esos 10 milisegundos de demora que tienen estos equipos que le dicen Short Time Delay. Y quiero ver qué valores obtengo. Así los comparamos también con los otros porque en el caso anterior solamente lo ensayé como si fuera un A común, o sea, no como si fuera un A inmunizado, o sea, que no tuve en cuenta la demora. Pero bueno, los valores me dieron igualmente bien. Fíjense que me dan en verde. Y vamos a ver ahora si también sigo teniendo el mismo éxito. Que las pruebas me están saliendo bien por lo que estoy viendo. Así que vamos un poquito más. Y ya estamos en 2X. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Y por lo que veo parece que está dando todo bien. Así que me parece que... Bueno, nuevamente no estoy encontrando diferencias, ¿no? Porque estoy haciendo todos estos ensayos tratando de ver las diferencias entre una A prueba de ruido y un F. A ver si en estos ensayos salta. Pero veo que no. Veo que es lo mismo, ¿no? Evidentemente el instrumento utiliza las mismas corrientes de ensayo, las mismas formas de onda. Y los resultados evidentemente están dentro de normativas y son los mismos. O sea que... No encontré las diferencias que pensaba encontrar. Ahí, fíjense, ya casi falta un valor. Y ahí está. Cumplió nuevamente. Ahora, bueno, quise agregar un ensayo extra más. Y, fíjense, bueno, voy a hacer otro ensayo más. Ahí, bueno, lo probé que dispara. Y les mostré que es un... A prueba de ruido. Y ahora dije, bueno, voy a meterle continua a ver qué pasa. Y le metí la señal de continua. Observen. Ahí lo dejé con continua. Y vamos a ver qué pasa con continua, ¿no? Lo voy a probar como si fuera un B. O sea, quise hacer una prueba más, ¿no? Como para ver qué ocurre. Y veamos si responde o no. No debería responder. O sea, este ensayo me tendría que dar con error. Tiene que... No, no tiene que saltar, ¿no? Pero bueno. Vieron cómo son estas cosas. Hasta que uno no hace las pruebas, a veces no sabe lo que va a pasar. En este caso, me tiene... Ahí está. Ahí empezó a darme error. ¿Lo ven? Estoy poniendo continua. Continua y no hay caso. Error, error, error. Solamente me dio bien la prueba de la mitad de la sensibilidad. Pero después, cuando voy por uno, por dos y por cinco y por rampa, no debería detectarlo. Y tiene que darme error. Porque no es lo mismo una continua que una pulsante. ¿Sí? Y a veces engaña para los que no tienen experiencia o no, que piensan que a lo mejor es lo mismo, pero no. No es lo mismo para estos equipos. Observen, ¿ven? Ahí el ensayo no va. ¿Lo ven? O sea, me va a dar el último error. ¿Me pone listo? Bueno, en realidad tendría que ser error, ¿no? Ese listo es como que ya terminó y me lo deja para si quiero... Por si quiero hacer algún otro ensayo. Ahí volvamente pruebo. Y bueno, eso ha sido todo.